¿Esto para qué? Porque nos ayuda a tomar decisiones, y esto es importante que recuerde la última parte. Es conveniente, es recomendable utilizar la mejor evidencia posible. Seguramente que en futuras sesiones, lo que es calidad de evidencia, grados de evidencia, con qué medir esta evidencia que tenemos en este artículo. Entonces, es importante que nosotros utilicemos la mejor evidencia posible que encontremos dentro de esta filosofía. ¿Y con qué? Con una lectura crítica. Eso lo van a ver más adelante o lo habrán escuchado. No simplemente nosotros nos vamos a bastar con el primer artículo, que muchas veces lo hemos hecho, incluyo. Encontramos el primer artículo, lo leemos. Pero si tuviéramos un poco más de tiempo, observaríamos, ¿no? Que quizás es un ensayo clínico y vemos que lo han hecho solamente personas, personas, donde supuestamente tuvieron una muestra de 10 y luego abandonaron 5. Entonces, esa lectura crítica que poco a poco nos vamos a ir hiriendo, cuando leamos más y más rápido. Ahora, ¿para qué realizar una... ¿Por qué realizar una muestra de imágenes? Uno de ellos es que nosotros vamos a tener en cuenta que al momento de realizar una pregunta de investigación... Habrán visto, hay preguntas de investigación que están hartamente quemadas. Están recontra repetidas. Por ejemplo, al año salen 30 tesis de ese tema, etc. Entonces, esto es importante en el momento de nosotros ver qué falta de ese tema. Porque aparte de esa repetición, ¿qué está faltando? Entonces, hacemos que ese tema que falta son lagunas dentro de esos temas de investigación. Es algo que está faltando. Por ejemplo, un tema muy bonito que muchas veces se repite. Hipertensión es algo que bastantes veces se ve. Otro tema que se ha visto en estos últimos años es el apego al tratamiento de hipertensión. Otro de los temas que he escuchado es que muchas veces nosotros, pues me lo han rotado ya, hemos visto que para los hipertensos se deja una lista bastante larga de hipertensivos, inclusive muchos de los hipertensivos que van a ser desde la mano. Entonces, le dejas como cuatro o cinco medicamentos. Ahora la pregunta es, ¿te habrá entendido el paciente? Es una laguna en la investigación. ¿Te habrá entendido tu paciente qué medicamento tomar en la mañana, qué medicamento tomar en la tarde, en la noche, cuándo dejarlo de tomar, cuándo cuántos días volver? Entonces, son lagunas, son lagunas. De distintas formas, de distintas maneras. Muchas veces han leído un tema que era X. Habrán visto que hay preguntas del por qué, y ese por qué queda al aire. Muchas veces te dicen, ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Hay un momento en el que se corta el hilo y no va a ser el paciente. Eso es una laguna. Ver si es que nuestra investigación ha sido realizada por la realidad, mostrar si es que nosotros, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, siempre he dicho que Perú es, ustedes ahora han visto epidemiológicamente, y somos a lagunas. Muchas enfermedades que a nivel mundial es prevalencia en mujeres, en el Perú es en varones, o en la contra, ¿no? A nivel mundial es en varones, en el Perú es en varones. O algo que, más que más podemos probar es infección. No sé por qué somos altamente prevalentes. Entonces, mostramos y demostramos que posiblemente esta investigación es nueva y irrelevante, y que no encaja con el paciente. Eso tiene que tener un porqué. Debe ser por mayor exposición, por mayor... ...estudio, etcétera. Identificar defectos y sesgos de investigación de los pacientes. Aprender sobre terminología y diferentes conceptos de campo, porque esto es muchas veces lo primero que se piden, ¿no? Lo que se publica cuando se hacen bien. Hacer el marco teórico es algo que es muy pesado para muchos, pero si te das cuenta y es un tema que te gusta, vas descubriendo poco a poco nuevas terminologías y nuevos avances que te sorprenden y te hacen gustarte al más. Y capaz de rastrear tendencias más. Etapas en la búsqueda y el orafio. Vamos a dividirla principalmente en cuatro. La primera es identificar el objetivo de la búsqueda y la diversidad difícil. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Y cómo lo podemos utilizar? Identificar cuáles son los conceptos que se requieren para tener información. Luego seleccionamos la fuente de información donde vamos a ver. Ojo con esto. Hay muchas bases de datos que ustedes habrán escuchado en los comunes, Google Schoolers, Scopus, tenemos a PubMed, que es de las más distintas en los últimos años, Web of Science, Cielo, etcétera. Es importante que nosotros tengamos en cuenta desde qué año están actualizadas y hasta qué año están. Temática y temporal. Hay muchas bases de datos que son netamente médicas. Hay otras bases que tienen varios, son multidisciplinario, y que están, por ejemplo, actualizadas desde 1900 y pico, otras de 1900, otros del 2000 nada más. Entonces, es importante saber qué información se requiere, en qué tiempo ha sido más sencillo su estudio, y principalmente el tema de los datos. El idioma, muchas veces de estas y otras bases de datos, puede ser principalmente en inglés, otras pueden estar netamente en español. Entonces, es importante saber cuáles son estas, que ahorita vamos a saber cuáles son sus datos, para que las personas tengan más y su función. Es importante saber navegar sobre una base de datos, porque muchas veces nos vamos a dar con la sorpresa que tiene truquitos, tiene herramientas que nos van a ayudar bastante a hacer esta búsqueda de datos, y plantear la estrategia de datos. Empecemos entonces acá con un pequeño usuario, ¿qué es una base de datos? Tanto mencionamos, ¿qué es una base de datos? ¿Qué es la base de datos? Bueno, la base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacenan en la crónica. Son datos que se han ido recopilando de diferentes fuentes, y que todos están almacenados de alguna manera, de forma organizada, ya sea por tiempo, sea por raíz, sea por tipo, etc. Según sea esta base de datos que nosotros creemos. Acá hay algunos ejemplos sobre lo que es la base de datos, como el Biscular, PubMed, Cielo, Scopus, World Science, y la biblioteca digital. Quizás han escuchado bastante de estas, algunas no tanto, pero vamos a ver en qué contexto cada una de ellas. Tenemos, para iniciar con Biscular, también es conocido como Biscular Académico, ustedes siempre lo pueden googlear así, como cualquiera de los dos, y les va a... Esta fue una plataforma creada en el 2004, es de tipo multidisciplinario. Lo bueno de esto es que muchas veces te ofrece el texto completo al final de estar a uno de los links. Entonces tú ya tienes, en la parte del resumen, tienes toda la introducción, metodología, el estudio de resultados, sin necesidad de estar ingresando a otros links externos, o muchas veces también, te presenta tesis. Estás, ustedes lo han buscado ahí. De paga, no tiene paga, es totalmente gratuito, para poder avanzar, sin ningún tipo de descripción. El plus de esto es que te genera estadística, lo puedes, las opciones que lo tienes ahí, que lo manejas, puedes observar las tendencias. Esto sí lo habrán visto, por ahí en Facebook, las tendencias de lo más buscado en Google, en Perú. Lo mismo puedes hacer con Google, hay tendencias, hay estadísticas, las citas también te lo van, lo ofrecen gráficos, gráficos de barras, indicadores micrótricos, el H-Index, número de citas, eso de ahí, es una herramienta fabulosa, y lo bueno que es básica para el uso. Para iniciar, está bien, para algo latinoamericano, que quieres buscar aquí, lo más cercano, a América, Chile, Colombia, Brasil, te va a buscar. Si te quieres, por ejemplo, algunas veces, le quieres citar tesis, ¿no? En algunas universidades, le has estudiado, o algunos libros también, pueden entrar en el estudio. Entonces, todo esto, te ayuda bastante, como una base de datos, inicial, les recomiendo bastante, que puedan utilizarlo, pero, vamos a adentrarnos un poco más, ¿no? Todos hemos estudiado ahí. Luego tenemos PacMed, PacMed, es un portal gratuito, de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza. Fue creado en 1996, patenta en 2007, por tal. Este, la característica, es netamente biomédica, todo lo que es ciencias de la salud, de la naturaleza, 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 ciencias veterinarias, etc. El texto, te lo ofrece completo, muchas veces, y lo bueno que este te da link, ¿no? A los costados, te ofrece un link de texto completo. Este link de texto completo, te va a llevar a la página, donde vamos a encontrar el artículo. Es gratuito, no hay ningún costo, no necesitas opción para esto, también bastante, un plus para PacMed. Lo bueno que esto es que te guarda búsquedas, colecciones de citas, bibliografía. Y también tiene filtros de búsquedas. ¿Qué filtros de búsquedas nos ofrece PacMed? Estos filtros de búsquedas que nos ofrece PacMed, son principalmente, que nosotros podamos, usarlo por año, para la barrita. Vamos a ver, quiero hacerlo un poquito más interactivo. Vamos a compartir lo que es el mismo. Muchas veces, ya sé que ya lo conocen. Listo. Estamos en todo ese papel, como les mencionaba, no quieren darle cada una de estas herramientas, porque es bastante útil, una vez que pasamos, vamos a buscar un ejemplo. Esto de acá, lo busco como ejemplo, porque es un tema que está solamente en inglés. Tenemos 640.369. Es abundante. Y tenemos información, inclusive acá la tacha de 8 a 5. Entonces, como les mencionaba, sobre PacMed, es que se guarda la búsqueda. Tienes también una guía del usuario, que es bastante útil. Si no sabes inglés, puedes buscar el traductor, aunque es bastante didáctico. Acá pueden observar, hemos hecho una búsqueda sencilla, hay una búsqueda avanzada. También tenemos aquí los filtros. Aparte del año, como dice, te puede preguntar qué tipo de texto estás buscando. Solamente que tenga el abstracto, el resumen, que esté el texto completo de forma gratuita, o que encontremos el texto completo, ya sea de paga o ya sea. Este es el primer filtro que te ofrece. Luego tenemos también, que esté asociado a algún dato, el tipo de artículo, que es importante. Algunos prefieren citar libros, otros netamente buscan reporte de casos, otros buscan meta-análisis, ensayos clínicos sanitizados, ediciones, temáticas. También puede ser, muchas veces se pide que el editor sea tres años o cinco años, y te solicite. Entonces aquí tenemos publicación de hace un año, hace cinco años, o elegimos los datos. Otros que esté dentro de Medline, que por ejemplo, sea un ensayo clínico al autorizado, sea netamente humano, como les dije también. Y también tenemos filtros adicionales, el tipo de artículo, como el mencionaba, con el tipo de casos, tenemos un montón de filtros que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, este artículo histórico, tenemos abstract, también tenemos estudios observacionales, estudios observacionales, en veterinario, estudios observacionales netos, etc. O cartas al editor. ¿Qué más tenemos? Dentro de especies, como les mencionaba, principalmente en los ensayos fríos utilizados, puede ser humanos o otros humanos. El lenguaje, posiblemente, estudios solamente, tú lo quieras hacer en español, estudios que se hayan hecho en español y que estén publicados. Entonces, netamente, y acá podemos hablar todo. El sexo, posiblemente queremos, por ejemplo, hipertensivo, solamente en mujeres, quizás, o hay otro tipo de acto, netamente en mujeres, y otros en mujeres. Por edad, posiblemente, solo en niños, mayores de edad, preescolares, adolescentes, etc. Y otros filtros que te ofrece, es que sea en la edad. Entonces, como les mencionaba, estas categorías, o todos estos filtros, de apoyo, te da papel. En la búsqueda avanzada, aquí nosotros podemos observar, vamos a encontrar el historial de búsqueda. Como les mencionaba, Buscamos. Añadir a la historia. Añadimos a la historia y automáticamente, hacia abajo. Y nos sale toda la búsqueda que nos hacía con hora incluida, con número de resultados, etc. Entonces, esta es una de las bases de datos más utilizada, es de acceso gratuito, tiene gran cantidad de información, y también, ¿no? Este número de filtros nos ayuda bastante a que nosotros podamos hacer una búsqueda más exhaustiva, y una búsqueda mucho más detallada dentro del tema que nosotros tenemos. Vamos a continuar, entonces, con el siguiente espacio. escopos. Es una de las más grandes bases de datos de resúmenes y citas de la lectura científica que la he revisado, creada en el 2004. Aquí, la ventaja de escopos es que es de tipo multidisciplinar. Podemos encontrar de otras temáticas, aparte de la médica o de las ciencias de la ciencia. El detalle con escopos es que es de pago. He visto que muchas universidades tienen acceso, ¿no? Con su coro institucional escopos, es un plus que pueden aprovechar, pueden preguntar o pueden buscar en su universidad qué les ofrece, ¿no? su coro institucional. El plus que también te guarda búsquedas, colecciones de citas, bibliografías, contiene ejércitos de búsquedas muy similares a la universidad. PubMed te da indicadores bibliométricos, número de citas, te da el H-índex y también te ofrece todo el medio de la universidad. Bastante utilizado escopos para lo que son este, que es bibliométrico, trabajo biométrico o reducciones sistemáticas. Bastante utilizo. Luego tenemos Cielo. Cielo que es algo más local. Cielo habrán escuchado, lo habrán utilizado, habrán leído en un momento en el cielo. Este es un repositorio confiable de datos. Tiene la preservación a largo plazo de datos de información y ojo, este cielo es Latinoamérica. Creado en 1997, patentado en 1998, es también de tipo multidisciplinario y es lo que ofrece en el texto completo. ¿Por qué? Porque aquí en Latinoamérica no hay una inscripción que menciona que la información debería ser libre y de todo lo que es la región de Latinoamérica. no hay artículo que sea de pago. Son de Latinoamérica. Son open access netamente todas porque la información es libre y es gratuito. Se puede usar como quiera sin ningún tipo de inscripción a esta. El plus, gran capacidad de almacenamiento. También tiene una persona estructurada parecida a PubMed. te da los diferentes filtros, filtros de fecha, te da filtro por el tipo de estudio de igual forma, te da posibilidades de gusto de artículos, te da el enlace de texto para el tema académico para que lo puedas leer en matemático. Luego tenemos Web of Science que es también conocido como Word. Es un portal donde se pueden encontrar más de 55 millones de retritos académicos más importantes. Fue creado en 1937 y el plus con Web of Science es que es de tipo multidisciplinar. El detalle con esto es que también necesito su instrucción o quizás también de forma institucional que les pueda dar el beneficio. Además de tener más de 21.000 revistas en esta cadena tiene 104.000 libros y 250 libros. Esta información actualizada es un portal bastante grande. Ustedes tienen un portal que les recomiendo que aprovechen que no se pueda entrar a Web of Science. Sería bastante beneficioso porque tienen una gran cantidad de información y muchas de las revistas buscan Web of Science y acceso a los portales más grandes y estar más público en el que puedan ir. Luego les traigo otra que es netamente para revisiones sistemáticas. Es o quizás no han escuchado hablar sobre el sistema es una base de datos colaborativa multidisciplinar de evidencia en salud. Es la mayor fuente de revisiones sistemáticas relevantes para la enfermedad de sistemas de salud y una voluminosa fuente de otros tipos de evidencia. Fue creada en el 2012 el Instituto Biomédico y no hay distribución es gratuito y el flux es que tiene una bonita búsqueda de datos y si buscan evidencia de revisión del sistema de metanálisis les recomiendo que puedan revisar luego vamos con los términos vamos entonces con estos nuevos términos que quizás ya los hayan escuchado o son nuevos términos tenemos en nuestro losario lo que significa tesauro y también operadores voles primero es un tesauro el tesauro entra como significado que es una herramienta que proporciona un vocabulario sinónimos del área que permite seleccionar los términos adecuados para una búsqueda de información eficiente es decir que el tesauro es esta herramienta del vocabulario puede ser una palabra en específico pero que esto de acá puede englobar a otros términos que es el arbot común y que se utiliza de forma médica en este caso y operadores volianos son los operadores volianos forman la base de los es una parte de la matemática y de la lógica pero que son utilizados para que nosotros hagamos una búsqueda bibliográfica en nuestra parte de datos o así es un pequeño ¿qué son los operadores volianos? ¿cuáles son? como les mencionaba estos van a ser operadores matemáticos lo que conocemos más que nada en conjunto intersección unión y específico o la diferencia entonces estas bases de datos también los vamos a utilizar interactuando con otros términos como ustedes han visto que vamos a volver ahorita al ejemplo hemos visto hipertensión pero queremos combinar hipertensión con otro término por ejemplo tratamiento entonces ¿qué término boleano yo debería utilizar? operadores boleanos ¿cuáles son? tenemos and and en español significa y y significa intersección tenemos el primer entonces si yo coloco hipertensión and tratamiento me va a dar el resultado lo de rojo que va a ser el tratamiento de hipertensión necesitamos la intersección o por ejemplo yo busco diabetes y busco pregnancy embarazo y me va a salir diabetes estacional ¿no? principalmente estos resultados o diabetes con embarazo o embarazadas con diabetes brevemente etc or or significa unión o sea que me va a salir absolutamente todo lo que está aquí adentro si yo busco por ejemplo el mismo ejemplo con hipertensión y tratamiento me va a salir en artículos tanto de hipertensión separado y tratamiento por separado pero me va a salir absolutamente todo ¿no? entonces es importante que ustedes sepan estos términos el que muchas veces y mayormente van a utilizar va a ser el por ejemplo queremos utilizar NOT que es la exclusión aquí yo quiero utilizar por ejemplo diabetes y acá busco tipo 2 y solamente me va a salir todas las diabetes que no son de tipo otro tipo de diabetes puede ser de tipo 1 la la insípida etc entonces va a excluir ese término va a excluir lo que es de tipo solamente con este término que menos para esto es muchísimo mejor hacer un ejemplo y vamos a ver es mejor hacerlo a ver empecemos otra vez está y aquí abajito una vez que entra en este entonces acá mismo te va a votar en la parte derecha este ad dice agregar un an agregaremos un o agregaremos un not ¿qué hacemos? como les mencionaba vamos a poner diabetes vamos a agregarlo diabetes añadimos y vamos a colocar el ant queremos y y lo busco en inglés porque bueno papen principalmente es una biblioteca tiene artículos en inglés tiene más artículos en inglés favorable muchísimo más favorable se lo buscan en inglés en comparación con y hacemos y ponemos pregnancy ya pusimos el ant listo tenemos diabetes and pregnant realizamos y añadimos quiero que vean como hipertensión como diabetes solo tenemos 970 y cuando buscamos diabetes pregnancy y embarazo tenemos 53.183 o sea que ya se han juntado y hay 53.183 asociadas a diabetes y el embarazo vamos vamos con el término or podemos hacer vamos a igual que pregnancy vamos a pegarlo vamos a pegar esto por pregnancy listo por ejemplo en pregnancy hay 1.135.000 439 euros así y como preeclampsia solo hay 53.276 entonces nosotros queremos utilizar ahora 15 15 16 de igual forma a veces cuando hacen una búsqueda más exhaustiva que ya se nos quedaban vamos a ver también con lo que son ten vex y van a observar que no solamente es pregnancy se utiliza otros términos para para definir embarazo algunos algunos lo conocen women pregnancy pregnant pregnancy mismo etc y de igual forma preeclampsia algunas veces está sometido bajo el término de trastornos hipertensivos del embarazo igual trastornos hipertensivos del embarazo en inglés utilizan la terminología con preeclampsia algunos también inclusive pueden mezclar hipertensión y preeclampsia entonces dentro de esto observamos aquí podemos hacer el número 15 como este es el término 15 15 por búsqueda y nos sale un millón 15 es el término pregnancy el término de preeclampsia o la adición en conjunto podemos encontrar un total de un millón 137 mil 460 es muchísimo mayor el de preeclampsia solo entonces es el uso de lo que es ANT la intersección cómo se disminuyen los resultados de lo que es hacer un OR cómo aumentan los resultados los términos luego también el NOT aquí diabetes vamos a utilizar el usuario luego vamos a utilizar el término de igual pregnant aunque pregnant sí ya lo tenemos abajo simplemente acá es una pequeña un pequeño texito que realmente lo que es es netamente pacmed es un poco más largo pero me gustaría que a mí entonces te entiendan para que vayan probando ustedes mezclar la terminología dentro de porque es una muy buena base de datos que les va a servir bastante para hacer una búsqueda entonces aquí vamos a mezclar entonces tenemos diabetes que se me crece otra vez y acá te repito ya buscaste diabetes entonces lo volvemos y le ponemos el NOT y le ponemos pregnancy esto que quiere decir que le estamos restando que vamos a buscar todos los artículos de diabetes menos los que contienen diabetes y pueden ver cómo disminuye diabetes solo tiene 970 mil artículos y cuando hacemos buscamos diabetes pero no en embarazo disminuye a 917 mil 864 entonces eso principalmente es lo que es estos operadores booleanos bastante útiles la verdad al momento de nosotros realizar nuestra búsqueda de blog vamos entonces con el siguiente con la siguiente parte de esta y hemos visto entonces los operadores booleanos lo hemos utilizado y veamos para realizar una búsqueda de blog lo importante y lo que les mencionaba al principio es que una búsqueda de blog es importante que nosotros tengamos el objetivo claro la pregunta pico que ya la habrán observado en otros talleres en otras charlas que es la información intervención computador y otro es importante tener el objetivo claro y qué es lo que nos está faltando en nuestra información posiblemente pueda ser una información descubrir qué lagunas hacen falta en esta investigación nos hace falta la terminología básica terminología avanzada nuevas formas de tratamiento etc términos de los cuales se requieren información lista de tesauro qué es una lista de tesauro ya lo habíamos visto es una es una palabra que va a englobar a la red común en un término que es utilizado vamos a hacer una lista seleccionamos la base de datos a utilizar les he presentado una serie de bases de datos que son bastante importantes que son bastante útiles y son bastante comunes que muchos de esos son gratuitos entonces es de fácil acceso planteamos una estrategia de búsqueda revisamos los datos obtenidos y nos cuestionamos si estos datos obtenidos son fiables tienen un criterio y una validación de acuerdo a la lectura que le hagan y vamos a ver aquí entonces lo que es el otro punto que lo vamos a representar como un asterisco en las acciones bajo la lectura de la lectura de la lectura de la lectura ¿cómo se usa en el asterisco? el asterisco sustituye un número limitado de al principio medio o al final del proyecto por ejemplo nosotros queremos utilizar el término esquizofrénico esquizofrénico entonces lo truncamos como esquizofrénico porque esta es la raíz esto es como muchas veces se proponían en el colegio a partir de una raíz tú tenías otras palabras le daban la raíz madre cita entonces de igual forma la raíz sigue siendo madre pero de ahí vas tocando las derivaciones y al final lo que te queda es madre y de ahí lo demás cambia igual esquizofrénico esquizofrénico tienen como misma raíz la esquizofrénia y de ahí cambia entonces esto ¿qué nos da? nos apertura a que nosotros tengamos una mejor comprensión de los datos y una mayor apertura y más cantidad de resultados porque a buscar término por término solamente esquizofrénico lo truncamos en esquizofrénico y lo truncamos nos va a abarcar todo ¿se puede usar el truncamiento en la base de la sí se puede utilizar normalmente muy utilizada como les decía por ejemplo tenemos la palabra diabetes y queremos buscar diabéticos diabéticas etcétera entonces la base sería diabete la T y de ahí el tipo diabético diabética puede ir cambiando entonces solamente la truncaríamos hasta este punto esto es gracias al que podemos hacer básicamente esto se usa más para una búsqueda avanzada si están interesados en realizar una revisión sistemática o realizar un estudio biométrico es bastante útil porque se facilita el uso de varias palabras antes de terminar les quería mostrar lo que es el para que ya podamos finalizar con muy interesante la verdad si ustedes tienen tiempo si ustedes tienen curiosidad pueden ir metiendo sus datos ¿por qué? porque te ayuda a conocer más te ayuda a saber más de cómo utilizarlo y al momento de la hora que tú tengas que hacer una búsqueda del horario para un artículo de investigación etcétera te va a servir bastante te vas a poder mover entonces como les mencionaba otra vez diabetes vamos a ver si lo truncamos hasta la T vamos a quitar el E si lo vamos a cambiar por un disco nos va a dar más resultados diabetes entonces que entraría no solo diabetes sino diabético diabética etcétera lo vamos a añadir la historia y nos va a salir más resultados acá como diabetes solo nos ha salido 970.000 970.000 resultados y cuando nosotros realizamos el truncamiento que es el asterisco nos sale 983.600 si se dan cuenta hay una diferencia de 13.000 resultados no considerando porque habíamos buscado solamente el término entonces es importante saber todo lo que es tesoro o peradurianos que no es algo tan complicado sino bastante no la manera vengan y por último quiero enseñar ¿por qué es importante que sepan porque esto lo van a utilizar de la mano con PubMed cuando ustedes estén haciendo la búsqueda de la hora de PubMed van a observar que les dan un mesh todo está bastante ordenado lo que es PubMed Mesh Database también también el NNH entonces como te dice acá la página es bastante sencilla entras a Mesh PubMed y te sale principalmente que los Mesh son los encabezamientos o los títulos que vas a encontrar tú principalmente puedes hacer una búsqueda de PubMed si es que hay un término si es que PubMed no reconoce este término no va a encontrar ninguna búsqueda los resultados se van a encontrar acá te dicen no este básicamente es unas siglas que significa Medical Subject Handings con los encabezados del material médico esto te ayuda a hacer una búsqueda bibliográfica con mayor criterio porque vamos a utilizar un término que engloba es un término globalizado un término globalizado que está tanto utilizado acá en Perú como utilizado en Estados Unidos como utilizado en China como utilizado en Europa por dar un ejemplo ¿no? entonces muy posiblemente esto por qué les mencionas por el término mesh según en la región que ustedes estén hay muchas enfermedades principalmente parasitarias que en esa zona donde se estén los habitantes o el lugar donde estén no lo van a conocer por el nombre menos científico mucho menos el nombre del parásito un ejemplo viable que yo les puedo dar es por ejemplo en Pascua hay bastante latidosis pero la gente no lo conoce como latidosis como bula o lo que es quiste ¿no? que no saben que es un quiste latídico lo conocen como quiste a secas o bula o bolas o bolsas de apoyas entonces ese término tú no lo vas a buscar no lo vas a poner como sinónimo de latidosis sino que tú vas a globalizar este término y muchas veces a nivel de Estados Unidos que también se da a nivel Canadá por ejemplo o a nivel de Turquía que también hay bastante información sobre ello no lo van a conocer inclusive netamente con quidosis o quidátil aquellos quidátiles se van para la parte anatómica de ¿no? la parte entonces muchas veces ellos lo conocen por el término de quidocosis o cistidátil o equinococosis o equinococosis inclusive con la entonces para eso te sirve esta terminología para eso te sirve este gran diccionario que tú te puedas globalizar entonces ahí te verás que este término a nivel mundial se utiliza de esta manera entonces estos estudios van a ser utilizados esto también es importante porque al momento de tú realizar tus palabras claves o keywords te van a solicitar que las terminologías estén mesh ¿por qué? porque es más fácil que se entienda o que se descubra tu artículo mediante estas palabras clave ya que tú lo vas a tener esta palabra clave a nivel globalizado eso de acá es bastante útil y bastante fácil de utilizar los términos de mesh inclusive te dicen por ejemplo para los tiempos pre-covid pre-pandemia 2018 o inclusive 2019 se utilizaba o no existía la terminología SARS-CoV-2 no se conocía el COVID-19 entonces acá mismo te dicen que en enero de 2020 se añaden términos mesh COVID-19 y SARS-CoV-2 entonces si ahora han visto muchos muchísimos artículos con la palabra COVID-19 lo que hace que esta esta terminología mesh también se está actualizando con las enfermedades que se utilizan es importante que ustedes lo revisen porque muchas veces nuestra terminología que pasa en Perú las enfermedades como nosotros las conocemos comúnmente no van a estar ubicadas y vamos a encontrar escasa información es muy diferente como les decía buscar este quiste hidatídico o hidatidosis a buscar equinococosis equinococosis yo creo que tiene muchísima más información a diferencia de mi experiencia para eso entonces es importante saber lo que son los términos no sé y acá también te incluye bueno este cómo se utilizaban acá te dije usando los términos mesh acá te va a dar una lista de y esto es un árbol realmente esto es un árbol porque muchos muchos de los encabezados tienen otros encabezados que jalan otros encabezados o sea se va abriendo como ramas y ramas y ramas hasta que tú encuentres el término específico por ejemplo se utilizaba una vez nos pidieron utilizar o sea una búsqueda geográfica de neumonía y esto de acá pues estaba otros términos que se también encontraban junto con neumonía como lo que era bronconneumonía inclusive pero tienen que ir más allá porque pueden encontrar desde enfermedad pulmonar por ejemplo enfermedades respiratorias enfermedades que afectan el tracto respiratorio superior o inferior de ahí van bronconneumonía bronquiolitis de neumonía y tienen que ir especificando cada uno de estos mediante que se encuentre estos datos es bastante importante entonces ya para finalizar vamos no sé si hubiera alguna pregunta si se de alguna forma y si no es así estaríamos en experiencia muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por la ponencia ha sido realmente muy interactiva y informativa y nos ha dado información muy útil acerca de cómo podemos usar estas herramientas para lo que es la búsqueda o la revisión bibliográfica esperamos que todos los presentes puedan aplicarlo en sí para sus futuras investigaciones a ver chicos si tienen alguna pregunta es el momento para hacerla bueno me parece que no hay preguntas realmente esperamos contar con usted no solo en este taller aplicativo de metodología investigación sino también en muchísimas otras actividades organizadas por su semur espero que con todo el conocimiento brindado por usted nuestros asistentes el día de hoy puedan tener en cuenta estas herramientas y cómo es que se debe realizar una buena revisión bibliográfica para sus investigaciones que ya lo están poniendo en práctica en sus trabajos de investigación en las sesiones prácticas también bueno chicos no se olviden de llenar el post para hacer válida su asistencia y nuevamente muchas gracias por esta increíble sesión teórica muchas gracias a ustedes estamos bien en el chat tengan un buen gracias gracias gracias